Como ya les enseñó el jugodífico, les voy a hacer un perramonto para niños para disfrutar de esos, y necesitamos una narina, una oliva, un vaso y un helado. Primero, echamos el helado, y después, echamos el jugo en la luna, y luego, le ponemos una bombilla, y ahora, ayudamos nuestro telemoto para niños. Ahora, si yo soy José Tomás, te juego de los tres pies, es un juego típico chileno. Tenemos que dar vuelta a la botella, llegar hasta acá, y ganar. Uno, dos, tres. Vamos, Tomás, 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 vamos Tomás, Tomás, muy bien, muy bien. Vamos, vamos, cuidado con ese cruce, cuidado con ese cruce. Cuidado. Delen, Delen. Delen. No me di. Delen. 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 Bien. Tienen que llegar, tienen que llegar a la meta. Lleguen, lleguen, lleguen. Eso, muy bien. Eso. ¡Ah!